Esto va dedicada para mi tierra Guatemala, si Guatemala es mi tierra, es mi bandera Donde quiera que yo vaya siempre lo llevo aquí En donde sea y como sea Aunque yo salí de Guateguate no sale de mi Porque es mi tierra, es mi bandera Donde quiera que yo vaya siempre lo llevo aquí En donde sea y como sea Aunque yo salí de Guateguate Yo represento mi bandera, 502 es mi nación Te lo digo con orgullo, soy Chapin de corazón Vamos sub el son, ponle un poco de sazón Esto va a ser historia para la nueva generación Muchas bendiciones para todos mis paisanos Les mando saludos desde aquí del otro lado Los extrañamos, nunca los olvidaremos Aunque estemos lejos en el corazón, los llevaremos Yo soy de Guate, orgulloso de mi tierra No llevo en la sangre, eso corre por mis venas Mi Guate es bella, no lo cambio por cualquiera Vaya donde sea, siempre azul es mi bandera Yo sé que muchos nos discriminan afuera Hablan de nosotros como si nos conocieran No valen la pena, hablen lo que quieran Cruzamos fronteras, nos rifamos con quien sea Nos rifamos con quien sea, defendiendo mi bandera Guatemala es mi tierra, es mi eterna primavera Guatemala es mi tierra, es mi bandera Donde quiera que yo vaya siempre lo llevo aquí En donde sea y como sea, aunque yo salí de Guate, Guate no sale de mi 502 Music, David 502 está en la casa Guatemala style Hey, hey, hey Ellos me quieren tirar pero ninguno puede Dicen que están haciendo rap pero no tienen level No quieren respetar a los que sí tienen niveles Háganse para atrás que ya llegó el maldito jefe Digan lo que quieran, ya saben que soy la fiera Yo soy dueño de la escena, no me vengan con tonterías Llevé la delantera, puse en alto mi bandera Sigo dando escuelas, por lo tanto niños me respetan Yo soy la mera flema, te lo digo en mi jerga Soy cual estrella apagando tu linterna No necesito una cadena pa' brillar afuera No vale la pena si no escribe buena mierda Salgo afuera y la gente me respeta Yo soy de barrio pero no hablo de escopetas ¿De qué te sirve generar más delincuencia? Si el país de donde vienes ya están harto de violencia Primo, ya llegó el momento que tú reacciones Si no aguantas la presión, cuida tus acciones No te preocupes, yo te mando muchas bendiciones Solo espero que algún día escuches irrazones Tiro la primera bomba pa' esos niños ratas Esos que me critican tras de una pantalla Estoy seguro que ninguno puede dar la talla Una patada en el culo, niños se me callan Pero David, ¿por qué cambiaste tu linaje? A mí me gustabas más cuando tirabas buen mensaje No he cambiado hermano, solo vine a dar un viaje Tengo que educar mis hijos buenos, mi deber de padre ¿Dónde están los que decían que no hay talento? En serio, solo me da risa cuando escucho eso Falsos argumentos, me los paso por los huevos Tengo mi conocimiento pa' dejar a todos quietos Dios, Dios y me he ganado el respeto, bro Sé de dónde vengo y te lo digo con orgullo Yo represento 100% mi nación Yo soy 502, vamos arriba al puño Yo soy 502, vamos arriba al puño Guatemala represent Ellos quieren flow, ellos quieren flow Entienden niggas, ya aburre con tu show Ellos quieren flow, ellos quieren flow Entienden niggas, ya aburre con tu show Con permiso, ya llegó el 502 Representando Guatemala Centroamérica Fight up to music Si, si Un saludo para todos mis paisanos Guatemala represent